¿Recuerdas cuando decías, yo nunca tendré un móvil? ¿Recuerdas cuando te daba vergüenza hablar por la calle? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando llamabas a un lugar y no a una persona? ¿Te acuerdas de lo aburrido que eras para el autobús? ¿Recuerdas la sensación de estar solo? ¿Cuando tenías que ir a trabajar en la oficina? ¿Te acuerdas cuando sonaban los móviles a mitad de función? ¿Cuando solo había noticias en la comida y en la cena? ¿Recuerdas cuando la palabra que tenía a tus letras? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas cuando ibas corriendo a casa para dar una noticia? ¿Y todo lo que te perdías por estar lejos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Hace 18 años, Vodafone imaginó una vida diferente. Y nací para dedicarse exclusivamente a la telefonía móvil. Hoy, ayudamos a más de 120 millones de personas a comunicarse mejor. Hoy somos la mayor compañía de comunicación móvil del mundo. Hoy, la vida es móvil. Móvil es Vodafone.